Castilla-La Mancha Castilla-La Mancha es una tierra privilegiada. Por sus gentes, su historia, su legado cultural, su rico patrimonio natural, por ser cuna de grandes genios de las letras y las artes y por la excelencia de sus vinos. Desde tiempos inmemoriales el vino es una de las señas de identidad de Castilla-La Mancha y de sus pueblos. Es cultura, es tradición y es también un motor económico y empresarial de una tierra que por su calidad y variedad de vinos se ha convertido en el gran viñedo del mundo. Tras el éxito de la primera edición, Castilla-La Mancha vuelve a concitar la atención mundial con la celebración de la Segunda Cumbre Internacional del Vino, una cita que se ha hecho por méritos propios con un hueco destacado en el calendario internacional. Una cumbre que vuelve a dar protagonismo a los vinos de Castilla-La Mancha y pone en valor su liberazgo en calidad, variedad e innovación. Un sector moderno e internacionalizado, de fuertes mimbres enraizados en una larga tradición que aúna un saber ancestral con las técnicas más novedosas. La Conferencia Internacional es el foro en el que expertos internacionales aportarán ideas sobre la generación de valor en los vinos de Castilla-La Mancha y las oportunidades en España y los mercados internacionales para nuestros vinos. La gastronomía cobrará especial protagonismo de la mano de un novedoso y espectacular show cooking que evidenciará la unión entre alta cocina y vino con la elaboración de menús en vivo. También conoceremos de la mano del ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha cómo era la riqueza y calidad de nuestros vinos hace cuatro siglos. Y por la noche disfrutaremos de la noche en vino, el maridaje perfecto entre cultura, ocio y vino. Elige tu ciudad para asistir a la mejor música en vivo y participar en catas especiales de la mano de destacados enólogos y velosos teleros locales que nos ofrecen las mejores rutas de vinos y tapas. Un año más, las bodegas de Castilla-La Mancha nos abren sus puertas en una exitosa iniciativa para dar a conocer sus métodos de elaboración, los tratamientos más modernos y los últimos avances en I+.D. que hacen que nuestros vinos sean valorados y demandados a lo largo y ancho del mundo. La segunda cumbre internacional del vino es una muestra clara del compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha con el sector vitivinícola, con sus profesionales y con sus gentes. Bienvenidos a Castilla-La Mancha. Bienvenidos al gran viñedo del mundo.